Son valores. Nayib Bukele anuncia cercos en grandes ciudades del Salvador para extraer a los pandilleros que quedan en su guerra contra las maras. En los ocho meses que lleva bajo el régimen de excepción el país centroamericano para luchar contra una violencia desatada, han sido detenidos más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas, según el presidente salvadoreño. Bukele se van a gloria del descenso de la criminalidad en el Salvador. Yo les digo, vean el país donde antes había 20 o 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Con el objetivo de arrestar a los pandilleros que siguen libres, Bukele ha anunciado el lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial iniciado en 2019, con al menos 14.000 efectivos militares adicionales. Gracias. 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 Gracias.